Música 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 Alejo se esta regresando Tu puedes regresar a el A ver el calentero que es 20 Amigos Que tal Bienvenidos al nuevo video Ya se terminarán en unas vacaciones En invierno Así que amigos Ahora vamos a poner goku Y vamos a poner A ver Vamos a reaccionar el video El título se llama Steve no alejo Reacciona el video De pbz héroes y bueno ahora vamos justamente a reaccionarlo que vamos a reaccionar que hubo reaccionar que quería este que vamos a hablar tras el artigo entonces ese es el el que me dio un like y 11 vistas que bueno bueno ahora y bueno se supone y bueno en el caso se fue todo por hoy y bueno eso fue todo por hoy y espero que asustó el video y nos vemos en el próximo videito y bueno ahora mira quién está y bueno es un poquito el video pero no hay más y ahora vamos a reverlos y última vez que vamos a hacer unos videitos sobre la construcción en su igualdad número 2 y vamos justamente a hacer una construcción en su igualdad número 2 y por última vez hay que hacer una construcción y bueno y espero que asustó el video y nos vemos en el próximo video y es un videito cortito y no sé qué estoy pensando últimamente y y y y y y y y y